La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural de la Ciudad de Florencia realizará este viernes 12 de mayo la sexta jornada de adopción no compres adopta, una actividad que busca encontrar un hogar para perros y gatos que han sido atendidos en el COSO Municipal. El gobierno municipal a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural del municipio de Florencia realizará la sexta jornada de adopción de mascotas este viernes 12 de mayo, proceso que se desarrollará en el Parque Santander de la Ciudad Capital y actividad que se extenderá desde las 3 hasta las 5 de la tarde. Sí, nosotros hemos venido atendiendo animales que por equioye motivo han sido depositados, o sea, los han llevado al COSO Municipal, nosotros les hemos dado la asistencia técnica, la asistencia médica respectiva y estos animalitos ya hoy están recuperados, dispuestos para tener una familia. El viernes 3 de la tarde vamos a hacer la jornada de adopción, se invita a la comunidad el que quiera bien adoptar un animal de estos, van a haber gatos y perros y es una muy buena oportunidad para que tengamos un nuevo integrante de nuestra familia. César Augusto Trujillo Barreto, jefe de esta cartera, manifestó que lo que se busca es encontrar un lugar para estos animalitos y así poder ofrecer un espacio digno de afecto y cariño para un perro o un gato. El tema es que haya disposición y que tengan la capacidad de cuidarlos, nosotros tenemos una base de datos de esas personas y en el tiempo pues les vamos haciendo seguimiento para verificar que se les da una vida digna a estos seres vivos, pues que en su momento tuvieron un percance de salud o fueron abandonados por sus dueños. A las personas que decidan adoptar se les realizará un procedimiento de seguimiento para de esta manera constatar que el animal adoptado es en óptimas condiciones y así garantizar una vida digna para los animales. No, es responsabilidad nuestra pues garantizar una vida digna para estos animales, nosotros encontramos, allá llegan animales enfermos, atropellados por vehículos, abandonados por sus dueños cuando pronto las perras tienen crías y no tienen las familias de pronto como darle una atención básica. Y allá nosotros en conjunto con la Policía Nacional le damos una atención prioritaria y los recuperamos en su salud y pues ya llega un momento donde ellos pues están dispuestos a ser parte de las familias, de las personas que los quieran adoptar porque pues no podemos estar todo el tiempo con esos animales, además la capacidad operativa no nos da para ello. Entonces sí, desde el punto de vista sanitario nosotros hacemos este trabajo y a su vez pues también brindamos la oportunidad que las personas que bien consideren puedan adoptar una mascota de este tipo. Los animales que se darán en adopción han sido previamente desparasitados y supervisados por un médico veterinario de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural de Florencia, así puntualizó el funcionario.